¡Calla! 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 El cabrón al mamá, el mismo que a ti fue marcado, porque la verdad me está traicionando a la verdad. El cabrón al mamá, el mismo que a ti fue marcado, porque la verdad me está traicionando a la verdad. El cabrón al mamá, el mismo que a ti fue marcado, porque la verdad me está traicionando a la verdad.